Señores, y precisamente vamos a hablar de este tema, la vulnerabilidad de sectores por fenómenos climáticos en medio de esta pandemia. Miren, el Centro de Operaciones de Emergencia COE informó que ante la incidencia en territorio dominicano de la tormenta tropical Isaías, se usarán albergues dispuestos para recibir a personas que vivan en zonas vulnerables, pero no se permitirá el traslado a casas de familiares para evitar el contagio del coronavirus. La Defensa Civil tomará la decisión de iniciar las evacuaciones preventivas en las provincias colocadas bajo alerta amarilla en las próximas horas. Para ello, las autoridades tienen localizado unos 2.396 albergues con capacidad de alojar 557.193 personas. Además, sectores han mostrado preocupación por la posibilidad de que la situación de salud se agrave en el país ante posibles aglomeraciones en albergue tras el paso del fenómeno climático. El COE elevó de 19 a 24 el número de provincias bajo alerta ante la llegada del potencial ciclón Isaías al finalizar este miércoles e inicio del jueves. El COE colocó bajo alerta las provincias de La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monte Plata, Gran Santo Domingo, Monte Cristi, El Ceibo, Samaná, Puerto Plata y San Cristóbal. En alerta verde permanecen todavía Valverde, Duarte, Hermanas Mirabal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Azua y Barahona. Vamos a, en este momento, vamos a ver si ya tenemos el contacto con el director de la Defensa Civil a nivel local, nuestro amigo Juan Pablo Hinoa, para ver qué nos dice, qué nos cuenta de cómo ha estado el inicio, ¿verdad?, del operativo con relación al paso de la tormenta Isaías. Vamos a ver si ya lo tenemos en la línea, si no, pues continuamos con los comentarios y en algún momento ya está en la línea. Ok, adelante Juan Pablo, buenos días. Buen día, provincia Duarte, San Francisco. Así es, estamos desde hace varios días dándole seguimiento a este fenómeno, una depresión tropical, un disturbio tropical, y se ha organizado. Ahora estamos observando que el país va a recibir grandes precipitaciones y se va a desarrollar en unas regiones más que en otras. En el día de ayer, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, nos reunimos para coordinar y dar respuesta ante cualquier situación que se presente en la zona de responsabilidad. La Defensa Civil en toda la provincia activó 28 directores de distritos, municipios, y de igual manera, tanto el gobernador, que encabezando la reunión el día de ayer, nuestro honorable alcalde, y las demás autoridades, que compuesta el Comité por 22 instituciones, pues quedamos de acuerdo, da respuesta, las zonas vulnerables o las zonas que pueden ser afectadas. La Defensa Civil está más organizada ahora, y es porque los refugios, los centros colectivos, deben tener un distanciamiento en la parte donde se va a alojar la persona. Antigualmente usaban 0.5 metros, ahora son 7 metros, 1.8 en cama y metro de distancia 7 por persona. Por asunto alcohol y contagio, es un poquito más tedioso porque Salud Pública tendría que trabajar más, otras instituciones tendrían que aplicar el método, y nosotros lo que realizamos las evacuaciones de lugar en estos lugares. Y Noah. Bien, Carolina Medina te va a preguntar algo. Buenos días. Buenas. Escuchamos al director del COA a nivel nacional, al señor Méndez, hablar de las pruebas rápidas que se le estarían realizando a las personas que van a ser evacuadas. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo se dará acá en San Francisco de Macorís y la provincia para evitar que personas que estén positivas contagien a quienes no están contagiados con el virus? No le escuché bien, pero de acuerdo al distanciamiento, parece que fue esa la pregunta. No le copié bien. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? Sí, dígame ahora. Le preguntaba que escuchábamos al director del COE, al señor Méndez, referirse a la realización de pruebas en los momentos de traslado, antes de llegar a los lugares de acogida, para evitar contagiar a personas que estén sanas del virus con otro que posiblemente esté positivo. ¿Cómo se manejará esta logística acá en San Francisco de Macorís y la provincia, en los lugares de acogida, en las escuelas y las iglesias y demás? Tanto la directora Miguelina Vargas como la doctora Valerie, que se encuentran en el... Encontraron al día de ayer en la reunión, ellos de inmediato les notifiquemos albergue con código. Se tienen que trasladar inmediato, hacer pruebas en el lugar para clasificar por colores los refugiados. Si son miembros de una misma familia, pueden estar juntos. Pero si son personas que se descubren con COVID o con casos sospechosos, serán aislados en otra zona. No se permite tampoco personas refugiadas en su casa sin ningún tipo de autorización. Tienen que ir al centro colectivo, a los refugios, para nosotros poder tener control de ellos. Y Noa... Sí, adelante. Este caso de que con el distanciamiento, también los mismos socorristas tienen que tener mucha precaución y los espacios de albergue, pues, albergarían menos personas. ¿En caso de ser necesario, se habilitarían otros lugares? Sí, tendríamos que hacerlo. Anteriormente usábamos, por ejemplo, 6 aulas en la escuela del Barrio Azul. Ahora tenemos que usar 12, el doble, por la cantidad de distanciamiento y la cantidad de personas que se pueden alojar. La distancia física, el distanciamiento físico, el espacio debe ser mayor para que la persona tenga menos acertamiento una con la otra. Bueno, estamos usando algunos métodos, unos protocolos, y es que tenemos que tener control, al momento de refugiar a esta persona, y tener un termómetro para ver el tipo de... O sea, si tiene alguna calentura, si tiene fiebre, tener control y tenerlo de inmediato alejado, distanciado. Bien, Francis Rodríguez te va a hacer una pregunta. Adelante. Buen día. Buen día. Mira, escuchándolo, a esta hora de la mañana, ¿qué plan tienen defensa civil y autoridad para resguardar vidas en esos sectores que usted acaba de decir, si está dada ya una orden de llevar a refugio la gente de Barrio Azul? ¿Y dónde están apostadas sus unidades? La... Van a estar circulando una vulnerable. Lo que es el barrio La Cacate, Pino, la primera, segunda etapa. De inmediato que se vayan intensificando la lluvia, las personas entonces empiezan a hacer algunas llamadas. Pero nosotros ya en horas de la mañana vamos a estar en la calle con dos unidades y vamos a estar, por ejemplo, en el Barrio Azul monitoreando el río, monitoreando las zonas que pueden ser afectadas. Estos voluntarios ya se encuentran en la defensa civil desde anoche. Ya esto es ención permanente porque es una responsabilidad de nosotros en la zona resguardar y salvaguardar vidas y propiedades. Estamos haciendo todo el esfuerzo con las demás instituciones, ya el general de la policía, Manuel Ten, nos envió varios miembros para resguardar, dar seguridad a los miembros de las zonas civiles y alguna persona se niega a salir de sus hogares y tenemos que hacerlo de una manera represiva. Bueno, gracias, Inoa, por las informaciones. Esperamos que ustedes tengan, ¿verdad? la, 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 digamos, la suerte de que la, la tormenta no sea muy grave, no nos dé muy duro, tomando en consideración, ¿verdad? Que estamos en una situación difícil. Bueno, gracias por, eh, por cedernos la entrevista y nosotros seguimos con más acá en el programa. Muchas gracias, Inoa. Bueno, vamos a ver, Carolina. ¿Qué situación? ¿Él tiene algo que decirlo? ¿Qué situación es? Bueno, ya de por sí... Es difícil, ¿verdad? Sí, no, totalmente, ya de por sí el hecho de hablar de una tormenta con varias ciudades, alrededor de 28 provincias, daba de fulvio el dato, en alertas, desde Roja, acá en nuestra provincia de Duarte, alerta amarilla. Sumarle esto, el tema del COVID y todo lo que tenemos, o que tienen las autoridades que prepararon, que prepararon como logística para evitar una propagación del virus en estos ciudadanos que van a estar en los albergues, es una gran responsabilidad, tanto de las autoridades y de quienes estén en los albergues, de mantenerse distanciados, de los niños que no se pongan a jugar mientras estén en esos centros. O sea, son muchas las cosas que hay que tener pendiente en este momento y que nosotros esperamos que tanto la tormenta como el contagio del COVID y todas las implicaciones que tiene esto no sea de un impacto muy elevado en lo que tiene que ver con el aspecto negativo de la propagación y los daños materiales. Bueno, ojalá. Julio. Bueno, doctor, mire, el 70% de las viviendas de la República Dominicana son vulnerables por lo menos a uno de los efectos que producen estos fenómenos. Fuertes vientos se pueden llevar fácilmente un techo de zinc, pueden derrumbar paredes que no estén bien estructuradas, deslizamiento de tierra pueden arrastrar también construcciones no muy bien sedimentadas en laderas. Y esto es lo que demuestra y desnuda una vez más como lamentablemente siempre ha pasado la vulnerabilidad que tenemos nosotros. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Duarte tenemos zonas vulnerables históricas que es aparte de Bajo Yuna por las condiciones mismas que se dan allí la cuenca de Yuna es bastante amplia. Es una cuenca de más de 8 mil kilómetros cuadrados y toda el agua que cae va a parar al río Yuna, va a parar allá abajo. Entonces, los niveles que hay sobre el nivel del mar son muy ínfimos las diferencias y causan muchas inundaciones y muchos daños colaterales. Lo mismo pasa en nuestros barrios que están hechos en la margen, en las zonas ribereñas del río que también son afectados. ¿Y qué nos lleva esto a pensar? Continuamente las soluciones que debemos de llevar soluciones a futuro a inmediato, a mediano y largo plazo para que estas cosas no vuelvan a reincidir. Inversiones que se hacen en albergue, en alimentos, en manejo de personal bien podrían hacerse en situaciones que estamos normales en construir en zonas más seguras y hacer construcciones también más seguras para evitar estas cosas tan reincidentes. Todos los años estamos en un corredor de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales y todos los años la misma cosa. Entonces, hay que planificarse y tratar de ir corrigiendo estas áreas tan vulnerables haciendo desplazamientos humanos a zonas más seguras. Bueno, gracias, Fulvio. Geryan. Miren, a propósito de ese comentario, me decía hace un tiempo un amigo de muchos años que era gerente del IAD que en ese momento cuando entregaban las tierras, entregaban solares, asentamientos agrarios, la gente, muérese aquí para que se salga de ahí, de la orilla del río, más duraba la persona entregándole el título del terreno que para él venderlo y volverse a meter al río. Oigan esto, hablando de que un gerente del IAD, más dura tú entregándole el título de propiedad a la persona en otro lugar que él para venderlo y volverse a mudar en el mismo sitio. Es una cuestión si se quiere hasta cultural incluso. Aquí conocemos de mucha gente que tiene apartamentos que se los dio el gobierno para sacarlo de ahí del Bajo Yuna y que lo que hicieron fue que lo alquilaron para quedarse en el mismo sitio y seguir porque hay gente que le gusta eso y lamentablemente es difícil cuando se vive en una democracia tan democracia para decirlo así, sí, sí, donde tú no puedes aplicar ningún ningún tipo de presión ni ningún tipo de fuerza porque tú eres autoritario, porque eres trujillista, porque es una dictadura y lamentablemente hasta que nosotros no fortalezcamos nuestras instituciones este tipo de situaciones van a seguir lamentablemente en la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo que yo sí creo que debe manejar el Estado, el gobierno, póngale el nombre que usted quiera a la institución? Es información. Yo creo en los gobiernos electrónicos. Yo creo que, por ejemplo, Inoa de la Defensa Civil ellos pudieran tener allá una base de datos que a un clip le diga cuáles son las casas que están realmente vulnerables porque vulnerable no es una casa de zinc. Vulnerable no es una casa, por ejemplo, que esté en mitad de bloc y mitad de madera. Es una casa que se te cayera. Vulnerable es una casa que esté completa de madera y que esté en mala condición. Que esté, por ejemplo, que tenga su piso de tierra, que esté cerca de un río. No, pero también puede ser hasta una casa de concreto que esté a la orilla de un río. Exacto. Porque el agua socava. Que esté en una zona de un río y naturalmente, porque no debió permitirse que esté tan cerca del río porque supone que hay un margen que hay que respetar. Entonces, qué importante sería que el Estado, el gobierno, tenga una base de datos real, actualizada, que te permita a través de un clic. Vamos a verificar cuáles son las casas que están vulnerables en San Francisco y que tú le de un clic y que ahí te aparezcan todas. Le digo porque se puede, porque nosotros lo tenemos. Yo tengo desinformación de una comunidad y usted le da y todas te aparecen en rojo. Tú le pones ahí vulnerable y te aparecen todas las casas que son vulnerables las que están en ese nivel. Te aparecen de una vez todos los nombres de la persona, de los propietarios y con un color rojo. Porque es información y eso es lo que es importante que el Estado debe tener para poder utilizarlo en el momento que lo necesita. Bien, gracias, ayer y a Francis. Sí, mira, ya la edad nuestra y la vida... Acuérdate que tu brazo tú puedes estar. Sí, ya la edad nuestra y el tiempo político como ciudadano también. Conocemos bastante bien dónde está la zona de vulnerabilidad de nuestro pueblo y qué ha resultado en las promesas y políticas tradicionalmente sobre Barrio Azul sobre las rosas, sobre lo que se han formado que es otro tema. Es que no hemos tenido la interesa de que San Francisco de Macorís como en el país se frene la construcción de cordones de miseria cada cierto tiempo y cada etapa política. Cinturones de miseria donde ocupan tierras de forma indebida crean trocha y peor aún que cuando ya logran tener un acercamiento social, político, le permiten y le mandan equipos para hacer las calles encima de terrenos ocupados. Y le hacen acera, contienen. Ese padre-familismo, esa necesidad humanitaria que se da y violentando la norma crea lo que hoy es la realidad de barrios que hay que darle asistencia, que hay que llevarle agua, hay que llevarle lúa, hay que llevarle todo sin pagar un peso. Legalizan el robo. Legalizando el robo. Pido que me comprendan para que entendamos el origen. Si no le gusta al que vive en esa manera y que peor aún es identificar casas construidas en esos terrenos que valen millones de pesos y yo digo ¿cómo carajo un individuo que puede invertir cinco y seis millones de pesos no tiene cómo invertir en un solar para tenerlo deslindado y que pueda hacer condominio? Prefieren tener como es como una especie de búsqueme la palabra de ego de haberlo hecho ahí. Toda la periferia de esta ciudad está construida así incluyendo barrios tan viejos como el hermano Mirabal los grullones la Javiela la Javiela eso era de Lobo ¿no? Era de Lobo Sí, se los robaron Entonces esta infraestructura Escúzame ese fue uno de los primeros barrios que se ocuparon de esa forma la Javiela Sí Entonces y si usted va a Pizacotura La Sancha allá Sí, sí allá al final donde vivía Sostenes Rodríguez mi recordado abuelo ¿y don cómo se llama el de la Chiva Blanca? Ah Pedro José Mendoza Pedro José sí que inspirado en la Vía de los Bohemios Pizacotura Justamente Pizacotura la entrada de la casa de mi abuelo era una casa grande de madera vitoriana que con el paso del tiempo en un gobierno de Balaguer precisamente para que tú veas en los años 70 empezaron a ocupar en la parte de allá atrás la sabana y es lo que hoy es el barrio tuvimos que vender venderle la casa y la cosa así se formó San Francisco de Macorís cercano al río Jaya y ahí está el origen también de por qué el río Jaya está agonizante entonces todo esto es la realidad que cuando llega esta temporada es que lo recordamos ay Dios mío ahí es que lo recordamos es que a mi abuela nada más no acordamos de Santa Bárbara cuando truena cuando truena señores yo les quiero recordar digo a menos que uno de ustedes tenga algo que decir sino que calle para siempre no hay varias personas acá como decía sí como decía como dicen los curas cuando te casan eso es porque saben que tú te vas a quejar después cállate dime que no me oiga Rosana es bueno es bueno señalar que los que pasó con la tormenta María y en el río Jaya fue por los grandes acumulados precipitaciones que se dieron en la cuenca del río Jaya acumulados que pasaron los 200 milímetros en pocas horas en menos de 12 horas aquí estamos hablando que a partir de la tarde van a empezar lluvias fuertes a moderadas o de moderadas a fuertes toda la noche y mañana lo que implica que podríamos tener niveles parecidos a lo que se obtuvo en María pero con un distanciamiento de tiempo que nos daría alguna holgura pero hay que estar pendiente porque si se concentran en la parte norte ahí arriba en la cuenca de Jaya que no es tan grande el deslizamiento de agua va a ser muy grande la escorrentía de agua como no bueno señores les recuerdo la pregunta del día cuál es el panorama en su sector debido al paso de la tormenta tropical y saías cuál es el panorama de su sector debido al paso de la tormenta tropical y saías háganos el feedback 8294513381 esta es la vía de comunicación a través de la red social whatsapp bueno señores vamos al whatsapp precisamente vamos a ver que nos dicen nuestros amigos adelante Carolina bien iniciamos con el 0274 desde Estados Unidos que nos escribe dice saludos equipo de mañana si en verdad le damos seguimientos seguimiento a su programación hoy en República Dominicana se respira aire de libertad el 0274 nos dice tenemos una llamadita dice él se respira aire de libertad por fin sacamos esa epidemia llamada PLD hace mucho tiempo aunque nos queda otra epidemia quien la escribe es Miguel Valerio vamos a recibir la llamadita leemos algunos más buenos días buenos días buen día caballero es de aquí de la comunidad de las huásomas de la ciudad de Chayán si desde anoche yo quiero hacer una denuncia aire norte desde anoche a las 9 de la noche cayó un palo en las redes eléctricas y partió el potencial hicimos un dos reportes ahí de norte y ellos no vinieron cada vez que le cae agua un chipero y mucha casa el potencial lo que hace es que el alambre es demasiado corriente y todavía yo no he venido de las 9 de la noche de anoche atención Yuli García oigan eso ese mensaje y traten de venir acudan en auxilio de esta comunidad ¿dónde es? eso es en las huásomas ah en mi zona para allá arriba huásuma ah bueno es Pedro Cuello que no habla ¿verdad? bueno atención Yuli García de norte ahí está el llamado de la gente de las huásomas representa un peligro esa situación de ahí de ese tendido eléctrico vamos a atender ese llamado a la mayor de verdad posible y con la lluvia se duplica claro claro sabemos que Yuli va inmediatamente esa es su gestión